La ciudad Posadas ya es una ciudad provida de acuerdo a lo que establece nuestra Carta Orgánica Municipal y lo que vamos a hacer es claramente para que puedan hablar todos los sectores también en este ámbito que el proyecto sea tratado en la Comisión de Salud en una sesión extraordinaria el día lunes 30 de julio, donde se van a invitar a diversos sectores para que también puedan venir y puedan expresarse libremente, digamos, independientemente de la opinión que podamos tener cada uno de los concejales. Pero entendemos que en este espacio, en esta Casa del Pueblo, todos tienen que tener la posibilidad de hablar y de expresarse libremente. ¿Presentaría sobre tabla e iría a comisión esto? El proyecto va a ser ingresado en la sesión de hoy, tal cual como lo habíamos manifestado y la solicitud de giro a la Comisión de Salud para que este encuentro extraordinario sea realizado el próximo 30 de julio. Es una declaración, digamos, como tantas otras que nosotros hacemos y me parece que desde la política, aquellos que ocupamos un cargo público tenemos que tomar postura o tomar posición porque de alguna manera la gente cuando nos vota, vota también los valores y los principios que entienden que representamos, digamos, ¿no? ¿No tendría un costo político esto? Teniendo en cuenta que estamos próximos a una elección, que hay sectores que nos acompañan. Puede ser, pero digamos, me parece que hay temas en donde no podemos estar pensando electoralmente, sino que tiene que ver, vuelvo a decir, con los principios y los valores que queremos representar, digamos. Bueno, hoy también se está asignando la jueza Gross. Se va a acompañar el pliego exactamente en la sesión de hoy. ¿Ustedes acompañan como bloque Cambiemos? Sí, sí, vamos a acompañar. ¿En su totalidad? Sí, sí. ¿No sería unánime? Se hablaba de que algunos concejales no estarían a favor de la designación. No conozco la postura del bloque de Trabajo y Progreso ni del bloque SED, pero del bloque Cambiemos va a ser unánime, sí. Hoy se va a presentar un proyecto de ley en concejales para que Posada sea una ciudad pro vida, que también lo impulsó el ingeniero Rovira en comunicados que hizo. Así que nos parece que es un buen incentivo para toda la gente que está en contra de esta ley y para nuestra ciudad y estamos en representación de ellos, como médicos y como ciudadanos. Así que nosotros creemos que los concejales y nuestros gobernantes tienen que impulsar estas leyes y no las leyes en contra de la vida. Así que tenemos que apoyarlas. Esto es a nivel nación, o sea, a nivel nacional se están impulsando un montón de proyectos y un montón de cosas para favorecer la vida, que no salga la ley del aborto que están queriendo sacar y trabajar siempre a favor de la vida, con otras leyes, que hay un montón de leyes que por ahí no se están practicando como deberían ser para no tener que llegar al aborto como están queriendo plantear nuestros diputados. Así que creo que esto es un buen indicio de que no solo los médicos y los ciudadanos estamos en contra de esta ley, sino que hay concejales que también están en contra. Más allá que también los abogados, salió un comunicado de abogados que están en contra, así que estamos apoyando acá para que los concejales se sientan apoyados y que cuentan con nuestro voto afirmativo con respecto a esto. ¿Hay algo, no sé si tuvo la posibilidad de leer algo de esta ley que incluya a los médicos que en teoría por aconsejar hacerse un aborto o algo por el estilo hasta pueden llegar a ir presos? No, sí, sí, la ley tiene muchos puntos perversos. Lo primero, la objeción de conciencia individual existe, pero camuflada, porque el médico que diga yo no realizo el aborto tiene que conseguirle en el plazo de cinco días de corridos a alguien que se lo haga. O sea, no te lo hago yo, pero lo hace él. O sea, no lo mato yo, lo matás vos, es como cuando Pilato y Herodes se dieron la mano. Bueno, entonces sigue siendo verdugo. No hay objeción de conciencia institucional, o sea que yo como institución no me puedo negar a que venga una chica a hacerse un aborto en mi casa, en mi institución, lo tengo que realizar, si no voy preso también o me sacan la matrícula. Y tampoco contempla esto que vos decías, la objeción de conciencia. Y hay una lista para objetores de conciencia, que nosotros le llamamos una lista negra, donde los objetores de conciencia van a tener que estar individualizados, asignados, y eso les va a traer después algún problema, sobre todo los que trabajen a nivel municipal o público, no le van a renovar el contrato después, cuando tengan que renovarlo. O sea, una lista perversa, discriminatoria. Y en el marco del grupo de médicos, o sea, al menos acá en la provincia, o si querés, lo llevo al pleno de posada, ¿hay una unificación de criterios? ¿Hay pensamientos dentro de lo que es el propio colegio de médicos? ¿O estamos todos con la postura que usted está marcando? No, yo creo que el 99% de los que están en contra, obviamente, no se manifestaron públicamente. Nosotros, con todos los médicos que hablamos, están todos a favor de la vida, en contra del aborto. Y el colegio médico también dijo que el médico hizo un juramento hipocrático donde está a favor de la vida desde la concepción. O sea, que esta ley va en contra de nuestro juramento hipocrático y en contra de la Constitución. O sea, que a nivel médico estamos todos muy unidos. Y no solo los ginecólogos o los obstetras, los que son los mayores implicados, sino todos los médicos en general, porque esta ley avasalla sobre los derechos del médico, tanto individual como institucional. O sea, es una ley más que va en contra de la medicina. Y esto va a traer sus consecuencias. Nosotros vamos viendo día a día que el médico es más atacado, siempre está en el ojo de la tormenta, siempre está siendo mirado. Entonces, hace que nosotros trabajemos con miedo, que nosotros tengamos más miedo a los juicios o a la difamación que al propio acto médico. Entonces, también el médico actúa por esto, porque cree que esto es una ley que va en contra de la medicina en general. Y esto va a traer sus consecuencias a largo plazo. El médico se va a comprometer menos, va a derivar más, no va a querer estar en situaciones donde puedan comprometerse su libertad y su ética moral. Más allá de que, como le decía, creo que un colega anteriormente, que se debe conocer algún caso o casos, aunque por ahí no se difundan, me dijo que lo practiquen, practiquen el aborto quizás de manera ilegal, pero eso ya es una cuestión, digamos, que el problema de la justicia es que no se actúa. Sí, tendría que denunciarse, claro, tendría que denunciarse, tendría que estar en la justicia. Pero por eso mismo te digo, en una ciudad como nosotros, con la idiosincrasia que tenemos, esta ley no va a solucionar los abortos clandestinos, se van a seguir haciendo, porque es muy difícil que una chica, como llamamos acá, o una chica bien, entra a un sanatorio diciéndose que se va a hacer un aborto. Y es muy difícil que alguien que hoy cobra un dinero importante por un aborto, lo vaya a hacer por una obra social, donde va a cobrar el 5% de lo que cobre. O sea, va a seguir existiendo el aborto clandestino. Y el aborto legal, que ellos dicen, seguro y gratuito, no es seguro ni es gratuito, sigue siendo un procedimiento médico quirúrgico, donde si hay una complicación en ese aborto legal, seguro y gratuito, las consecuencias las va a pagar el médico que la realiza obligadamente, porque le obligaron a hacerlo, y la institución que también tuvo que recibir obligadamente a ese paciente. Las leyes no nos cubren con eso. Si la chica esa fallece, la ley va a caer sobre la institución y sobre el médico que fueron obligados a realizarlo. Y si hay algún cambio, no sé si habrá el tiempo, pero modificaciones como para que los médicos estén más protegidos, ¿podría cambiar algo la postura? No, no va a cambiar porque los médicos no van a realizar aborto ni las instituciones van a aceptar. O sea, lo único que vamos a aceptar es que esta ley no sea legal. Por más que sea legal y tenga sus modificaciones, el 100% de los objetores son objetores y las instituciones médicas no quieren realizarlo. O sea, que la Constitución nos avala, nuestro juramento hipocrático nos avala, nos avalan los tratados supraconstitucionales. O sea, que va a ser muy difícil ponerla en práctica. Es muy difícil ponerla en práctica.